Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Alin de FPV Drone y en el vídeo de hoy vamos a ver dos funciones o mejor dicho, dos pantallas de nuestra emisora de radio, la Radio Master TX16S, que son la pantalla de modos de vuelo de OpenTX y la pantalla de variables globales que, bueno, seguramente muchos de vosotros las conocéis y las estáis usando, pero puede ser que otros muchos no sabéis para qué se usa así que en el vídeo de hoy vamos a ver un ejemplo de para qué podríamos usar estas funciones de la emisora, así que vamos allá Bien, en un vídeo anterior, precisamente en este que os dejo por aquí por arriba y puede ser que también abajo en la descripción a ver si me acuerdo pues en el vídeo donde hemos visto cómo configurar Dual Rage y Expo en nuestra emisora, os comenté que como bien sabéis en esta radio una misma cosa la podemos configurar, la podemos hacer de varias maneras, ¿no? y ahí hemos visto una de las maneras que era haciendo mezclas añadiendo líneas y modificándolas para poder conseguir controlar los Dual Rage o Triple Rage y Expo en nuestra emisora y os comenté que en un futuro vídeo pues vamos a ver una forma que para mi gusto es más elegante y más puede que incluso más fácil de configurar Dual Rage y Expo en la radio así que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy como siempre tenemos que tener seleccionado el modelo con el que vamos a trabajar y fijaros que lo fácil que es pulsamos la tecla del menú del modelo y nos vamos a la pantalla de modos de vuelo que es esta de aquí ¿vale? veis que aquí tenemos estos modos de vuelo que van de FM0 hasta FM8 bien, el FM0 es el modo de vuelo que viene por defecto este no podemos o no deberíamos de modificarlo, este siempre siempre estará activo siempre, a ver, este modo el FM0 estará siempre preactivo mientras no tengamos aquí abajo asignado otro otro modo de vuelo que ahora lo veremos bien, ¿cómo hacemos para asignar aquí un modo de vuelo? pues simplemente nos bajamos con la ruleta seleccionamos uno de ellos vamos a ver con el FM1 hacemos clic aquí podríamos darle un nombre pues yo no me voy a liar ahora para no alargar mucho con el vídeo nos ponemos aquí en estos tres puntitos debajo de NA y ves que ahí aparece Switch aquí es donde tenemos que seleccionar el Switch poner un Switch en la posición con la que queremos controlar este modo de vuelo yo para el ejemplo voy a usar este Switch, el B en la posición más alejada de mí hacia allá a ver, tengo que hacer clic primero ¿vale? hacemos clic, parpadea vamos a poner el Switch en la posición de allá veis, lo tenemos aquí bien, en este momento veis que el modo de vuelo 0 se ha desactivado ya no está en uso y ahora se activó el modo de vuelo 1 porque lo tengo activado con la palanca hacia allá por ejemplo, si aquí no quiero poner más modo de vuelo quiero usar el modo de vuelo 0, por ejemplo y en modo 1 pues con poner aquí un Switch ya me vale si yo muevo este Switch en otra posición veis, automáticamente se activa el modo de vuelo 0 pero bueno, no, no es el objeto del vídeo de hoy bien, vamos a darle para atrás seleccionamos el FM2 hacemos clic ponemos el Switch en el medio salimos le damos FM3 ¿vale? clic el Switch hacia nosotros y en este momento veis que hemos hemos configurado el Switch para intercambiar entre estos tres modos de vuelo el FM1 FM2 y FM3 bien, ¿qué más podríamos hacer aquí? fijaros, tenemos aquí si nos ponemos aquí en esta columna de cerros ves que aquí sale Ruder Trim el Trim para Ruder el Trim para elevador Trim para motor y Trim para alerones y estos de aquí son Trim 5 y 6 que son estos botoncitos de aquí ¿qué más tenemos? estas dos columnas de Fade In y Fade Out que aquí si le ponemos unos números cuando cambiamos entre los modos de vuelo no lo hace de forma brusca así pum, pum, pum sino que lo hace de forma gradual tanto cuando entra como cuando sale de un modo de vuelo pero estos de aquí tienen bastante juego y si queréis que en un futuro vídeo lo exploremos más en detalle pues dejármelo abajo en los comentarios y más adelante pues cuando esté un poco más libre haré un vídeo sobre ellos bien ¿qué más podemos hacer? en esta pantalla ya hemos terminado ahora vamos a la pantalla de variables globales que es esta de aquí ¿veis? tenemos 9 variables podemos configurar hasta 9 variables globales para cada modo de vuelo ¿veis? que tenemos estas columnas la 0 que no la podemos seleccionar que corresponde al modo de vuelo FM 0 y como tengo el switch hacia allá para modo de vuelo 1 ves que está seleccionada la primera columna ¿vale? estas columnas corresponden a los modos de vuelo 0 hasta 8 si yo pongo el switch en el medio veréis que se selecciona esta columna ¿vale? y con el switch hacia mí se selecciona esta tercera columna pues bien como vamos a usar para poner dual rates y expo voy a usar dos variables globales la GV1 para dual rates y la GV2 para expo ¿vale? así que vamos allá hacemos clic en GV1 nos venimos aquí en el modo de vuelo 1 mantenemos pulsada la ruleta ahí sale 0 aquí tenemos que poner el valor de dual rates el valor de rates que queremos usar para esta posición ¿vale? yo le voy a poner 50 para este ejemplo ya sabéis aquí poner lo que uno quiere yo para simplemente para dar un ejemplo voy a poner estos valores 50 nos venimos a esta a esta columna vamos a poner por ejemplo 75 ¿vale? y aquí en la última voy a dejar 100 para tener 50, 75 y 100 de triple rates de rates bien le damos para atrás nos venimos a la variable global 2 hacemos clic aquí ponemos el primer valor de expo que para a ver mantenemos pulsado ponemos el primer valor de expo que yo para 50 le voy a poner aquí 35 más o menos si 35 vale para la segunda para la segunda posición de expo pues vamos a poner 60 ya os digo aquí no hacéis caso de los valores que yo pongo poner lo que vosotros os guste los rates que vosotros usáis vale 60 y en el último mantenemos pulsado y aquí le voy a poner 85 ahí tenemos 85 ¿vale? vamos a salir en este momento veis que tenemos en la variable global 1 tenemos 50 75 y 100 y si yo muevo la palanca con la que controlo los modos de vuelo veis que ahora tengo la palanca hacia allá está seleccionado 50 de rates y 35 de expo con la palanca en el medio tenemos 75 de rates 60 de expo y con la palanca hacia mí tenemos 100 de rates 85 de expo bien ahora vamos a ver cómo podemos darle uso a estos valores que tenemos aquí nos vamos a la pantalla de input y veis que ahora mismo no tenemos configurado nada de rates ni expo ni nada pues seleccionamos el eje donde queremos poner dual rates y expo que yo suelo usarlo como os comenté en el otro vídeo en alerón y elevador en router no lo suelo usar bien vamos a editarlo nos venimos aquí donde pone wait y aquí tenemos que poner la variable con la que controlamos los rates que hay que recordar en mi caso he asignado la gv1 la variable global 1 para configurar los rates así que si mantengo pulsada la ruleta aquí veis que automáticamente cambia a gv1 con eso ya tenemos los rates puestos en los alerones si movemos ahora la palanca veréis que la curva cambia ahora tenemos 50 vale aquí tenemos 75 y aquí 100 así de fácil bien vamos a ponerle también expo nos ponemos aquí en curva dejamos expo y en 0 mantenemos pulsada la ruleta y aquí vamos a poner gv2 que es la variable global 2 con la que la que yo asigné para controlar el valor de expo bien veis que la curva cambió que ahora mismo tenemos la palanca hacia allá 50 de rates y 35 de expo la palanca en el medio 75 de rates y 60 de expo creo que puse y con la palanca hacia mi 100 de rates y veis como cambia la curva y 85 de expo creo que he puesto así de fácil podemos asignar los rates y expo si usamos la pantalla de modo de vuelo y variables globales veis que no tenemos que liarnos de añadir aquí líneas y hacer mezclas cambiarlas modificarlas como hemos hecho en el otro vídeo bien vamos a poner también en elevador lo editamos venimos donde wait pulsamos gv1 listo venimos venimos a curve dejamos expo pulsamos ponemos gv2 y listo con eso ya ya lo tenemos chicos vale con eso ya hemos añadido rates y expo a nuestra emisora sin tener que usar las mezclas sino que usando la pantalla de modos de vuelo que es esta que veis aquí de OpenTX y la pantalla de variables globales un apunte que os quiero hacer si si en vuestra radio no os sale esta pantalla de variables globales lo más seguro que aquí en OpenTX en ajustes donde hemos configurado la descarga de firmware pues lo más seguro que habéis marcado esta opción que veis aquí que pone no gvars vale si marcáis esta opción no gvars a la hora de descargar el firmware nos va a poner en la radio la pantalla de variables globales así que si a vosotros no os sale esta pantalla volver al ordenador configurar si tenéis marcada esta opción de aquí desmarcarla volver a descargar el firmware lo cargáis en la radio y ya os debería de salir pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy que la verdad tenía muchas ganas de sacar un vídeo que como ando tan liado últimamente ya sabéis que llevo creo que dos o tres semanas sin poder subir ningún vídeo pero bueno que entre el trabajo y la obra que estoy haciendo en casa pues no no doy para más pero ya ya os digo ya me queda menos ya me queda poco y poco a poco vamos a volver a la normalidad pues nada espero que os ha gustado el vídeo chicos si es así pues agradece mucho dejar un like suscribiros al canal si no lo estáis buenos bolos y hasta pronto